muy buenas noches qué tal bienvenidos a espacio abierto hoy hablamos de la semana santa de su pregón de su balance de cómo ha ido y de cómo ha ido evolucionando hasta hoy en día y de todo esto con quién mejor que hablarlo con pen pantón pregonera este año de la semana santa pepa muy buenas noches buenas noches natalia muchísimas hay qué gusto estar aquí contigo hablamos antes del pregón y ahora hablamos después del pregón que parece que ha sido todo un éxito cómo te parece a ti cómo ha ido a ver mira yo este pregón la verdad te tengo que decir que lo hice mira con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente y con toda mi fuerza y entonces he puesto todo todo mi ser estaba en el pregón todo mi ser porque no hay relación más íntima que la de el ser humano con dios y cuando tú hablas de dios pues entonces estás entrando en lo más profundo del alma humana por lo tanto te desnudas un poco en ese sentido y bueno y lo pones todo encima de la mesa antes del pregón me te preguntaba que qué querías transmitir a los demás y que era decías que lo sintieran por aquí por este plato han pasado numerosas personas y todas ellas me han dicho que sí que lo sintieron crees que llegaste hombre la gente es encantadora y entonces la gente pues pues siempre suele decir pues una amabilidad o sea que bueno no es amabilidad también hay gente que dice lo que piensa pepa y sí que es cierto que todos han quedado encantados pues hombre para mí es una satisfacción enorme porque habían dado cuenta que estábamos un año dos años tres años era el tercer año han sido unos años muy complicados muy difíciles para todo el mundo ha habido mucho sufrimiento entonces quería de alguna manera transmitir como me dijo césar carreño pepa yo quiero que este pregón en la medida que tú puedas sea una explosión de vida y entonces yo mira yo te definiría o te resumiría lo que lo que lo que para mí ha sido ese pregón en cuatro palabras 40 minutos que me pidieron 40 minutos que me pidieron yo te lo resumo en cuatro palabras confío en su amor entonces yo soy católica pero muy mala católica malísima entonces yo soy el creo pero muy poco porque la fe a bandazos ya sabes lo que es pero lo que sí tengo es una confianza ciega en que el amor de jesucristo está ahí con nosotros todos los días y hasta el final de todos los tiempos en nuestros tiempos será hasta que ya digamos bueno adiós muy buenas se acabó la aventura aquí nos vamos a otro lado y el final de todos los tiempos porque mientras haya sufrimiento que lo habrá siempre siempre está él entonces es algo tan maravilloso que con todas nuestras imperfecciones que son todas tremendas sin muy pocos bueno sin ningún mérito no tenemos ningún mérito bueno hay gente sí sí que como que no hay mérito bueno sí rectificó hay gente que que es increíble como se vuelca en los demás como vive por los demás como trabaja para los demás y entonces por dios eso es eso es por el amor de dios esos son son el número uno en la vanguardia de esta lucha de dios para transformar este mundo nuestro y gracias a su esfuerzo a su sacrificio a su amor a su dedicación claro que lo están consiguiendo naturalmente que sí lo que ocurre es que lo positivo vende poco porque lo la que es noticia es no pues la degradación la pena la angustia la guerra pero todo ese potencial de amor que tanta gente está entregando bueno eso eso es lo que hace que el mundo no haya saltado por los aires y esto es lo que pudimos ver que se plasmó en ese pregón un pregón atípico diferente en el que había un vídeo donde a través de los besos iban sucediendo escenas de la pasión ferrolana se dijo que se podía haber utilizado para promocionar la ciudad pues ojalá yo por mí no tengo ningún inconveniente está a disposición de todo el mundo que lo quiere utilizar si fueron unas imágenes maravillosas las hizo manji camladila que es que es un prodigio seleccionó unas imágenes preciosas que él tenía y luego él hizo todo lo que es el montaje de todo lo que yo le di toda la poesía todas las las la música pero él lo montó de una manera magistral y resultó muy bonito también es teníamos una ventaja enorme y es que el joffre se presta a eso eso no lo puedes hacer en san julián sin embargo el joffre ofrece todas esas posibilidades tiene una acústica maravillosa tiene toda la cuestión del de la imagen el sonido entonces claro tú ya sabes que la imagen el sonido todo eso contribuye a emocionar y bueno y luego mis mis bueno pues lo que yo dije parece que gustó pues pues fantástico porque yo cuando me decía es que además hay por cierto que aprovecho desde aquí para darle las gracias a la presentación tan cariñosísima que hizo de mí raquel maravillosa divina un beso gracias raquel porque no pudo decir más pero me puso en un compromiso estamos seguros de que nos va a emocionar y digo yo dios bendito muy pero bueno pero pero mira si gustó pues es lo que pretendíamos vamos a ver cómo crees que ha sido esta semana santa la verdad es que desde el comercio la hostelería hablan de una semana santa magnífica a rebosar que ha gustado y encima ha hecho buen tiempo se habla de una semana santa histórica de unas cifras históricas se dice que más de 350 mil visitantes hemos tenido aquí y con un movimiento de 40 millones de euros con un movimiento de 40 millones de euros o sea es impresionante vamos a ver la semana santa es la gran fiesta absoluta la grandísima fiesta de ferrol por eso a mí me llama la atención cuando yo veo por ejemplo las comparaciones yo sé que son odiosas pero a mí me llama la atención que esto que es la gran fiesta de la ciudad primero que no se potencie más por parte de la ciudad que sería importantísimo y a qué me refiero me refiero a que hay otros otros acontecimientos que también oye que tienen una importancia que traen a muchísima gente pero que yo creo que en este momento habría que estudiar el tema de las subvenciones por ejemplo la semana santa ocupa el número uno en nuestro ranking entonces necesita un empuje y una ayuda por parte de la ciudad pero ahora voy a la autonomía por parte de la autonomía mira me parece una auténtica vergüenza y lo quiero denunciar desde aquí que la única televisión gratuitamente que se ha volcado volcado con nuestra semana santa ha sido esta televisión de la que yo me enorgullezco enormemente de formar parte esta televisión sin que le diera a nadie un duro ahora mismo me parece que se llama un céntimo de euro ha echado todo el resto y pero con vamos teniendo a la gente extraordinariamente porque ha tenido una una como se llama toda la retransmisión en directo del cristo de la misericordia luego ha tenido una retransmisión de la retirada que veremos después de la esperanza que es una auténtica maravilla y todo y la retirada la retirada del cristo de la misericordia también en dolores oye y entonces que ni una peseta ha recibido ni un duro ha recibido que de hecho a colación de lo que está comentando pepa comentarles que con todas esas retransmisiones que hemos hecho a través de facebook conseguimos tener unas 93 mil 875 visitas entre todas las reproducciones que se han hecho de la retirada de la esperanza el santo encuentro y la procesión del jueves santo ya como comentabas anteriormente en la retirada de la virgen de la esperanza portado por mujeres llegó en los retransmitimos en directo a través del facebook y llegó a 42 mil 600 visitas con 30 mil más de 30 mil reproducciones o sea que la verdad que gracias a la televisión de ferrol ha podido llegar la semana santa a muchas personas a muchísimas personas aparte de todo el internet aparte de todo lo que tú tienes que la que se estaba viendo madrid que se estaba viendo en australia que se estaba viendo en iberoamérica que se estaba viendo en todas partes entonces que se ha visto en directo y en diferido a través de 39 televisiones locales de toda españa incluida la televisión de ferrol con una audiencia potencial de más de 20 millones de espectadores eso fíjate tú lo que implica de que al llegar a tanta gente el año que viene habrá muchísima gente que diga vamos a ver la semana santa de ferrol entonces lo de ferrol ha sido extraordinario lo de vuestra cadena lo de la televisión de ferrol un 10 luego las cofradías lo han hecho por streaming pero claro llegan a mucha menos gente los pobres hacen lo que pueden también pero lo vuestro es apoteósico ahora bien dónde está mi crítica mi crítica está como ha estado siempre en la dejación que hace la autonomía gallega con relación a ferrol nos tiene nos ha tenido y yo creo que nos tendrá absolutamente marginados de sus planes y lo que y lo digo directamente porque es una auténtica vergüenza que la televisión gallega y porque parece ser que no tenía cierto presupuesto no ha cubierto un solo desfile profesional esto es una auténtica vergüenza y además tendré tengo que decir que no me vale para nada que el día del santo entierro se presenten aquí los altos responsables del partido popular en la procesión del santo entierro porque son los responsables de la autonomía gallega y son los responsables de la televisión gallega que vengan a la procesión desde ana pastor pasando por rueda que parece ser que va a ser el próximo presidente de la junta y no vino niñez fijo pues no sé porque ese día tenía tener algún tema de agenda no sé si tenía reunión con los sindicatos ese día pero lo que es una realidad es que que lo dejen para mejor ocasión porque ahí está mi gran crítica y acerada y además perfectamente consciente y el movimiento se demuestra andando y de 10 en plan místico también adiós rogando es decir que vengan todos a las protecciones que me parece estupendo porque hay mucho que rezar por esta españa nuestra el momento en el que está pasando y que vengan pero a dios rogando amigos míos y con el mazo dando el mazo quiere decir retransmita usted y mande una unidad móvil y comprometase con una ciudad que han contribuido muy mucho también ustedes a dejarla en la miseria actual entonces también te lo digo en cual ha sido la actuación de la tv en anteriores ocasiones ha venido a grabar ha retransmitido alguna siempre y cuando pongan presupuesto encima de la mesa y ese presupuesto lo pone la junta entonces claro que ha venido naturalmente costando un congo pero ese congo también está costando para retransmitir vivero y también está costando para retransmitir lo que interesa por lo tanto ferrol tiene que ser desde hace mucho tiempo tendría que haber sido pero también ahora prioridad para la junta de galicia prioridad porque es una ciudad que han abandonado y entonces ya es cuestión de hacer los deberes de entonar el mea culpa y de comprometerse con ferrol y desde luego yo cuando se comprometan los aplaudiré pero he tenido aquí sabes en mi programa a una colección de conselleros que han venido a todos ya todos les he dicho lo mismo la habéis abandonado y que es lo que te han contestado que sí que sí que claro que bueno pero que ahora ya quién se lo va a creer volvemos a la semana santa de este año que vamos a volver que ha que ha tenido muchas novedades y te quería preguntar qué te parece de ellas hemos estrenado han estrenado esa ceremonia del desenclavo nuevas tallas la cofradía de la soledad ha montado una carpa para que los visitantes pudieran ver cómo preparaban sus tronos o el santo encuentro de nuevo ha vuelto a la plaza de armas qué tan parecido maravilloso 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 me ha parecido espectacular me ha parecido una belleza increíble lo que he detectado ha sido algo que para mí ha sido nuevo por la dimensión el silencio que en la calle se notaba cada vez que pasaba una imagen un paso era un silencio atronador era como una oración colectiva era absolutamente pero emocionante yo me quedo con esas 350 mil personas a mayores de la gente de ferrol inundando unas calles preciosas con un tiempo que nos lo regalaron maravilloso quien nos lo haya regalado que nos regaló suerte ya increíble y algo y ese silencio que es que ese maravilloso que era recogimiento que era oración que era confianza que era fe que era esperanza en un futuro que tenemos que llevar entre todos una maravilla esto ha sido esta semana santa pero cómo era la semana santa antes de ser declarada fiesta de interés turístico internacional es decir retrocedemos antes al 2014 que fue cuando se declaró como fiesta interés turístico internacional pues mira la semana santa ha vivido unas yo hombre en mi casa la han vivido siempre y entonces yo tengo un recuerdo el mío por mi edad pero anterior a que cuando yo era muy pequeñita y todas estas historias entonces yo sé que la semana santa está totalmente unida totalmente sobre todo yo puedo hablar de la cofradía de las cofradías de dolores porque las también las cinco cofradías son espectaculares las cinco porque es una maravilla la angustia es una maravilla la soledad es una maravilla el santo entierro es una maravilla el que nos queda dolores y la nueva que quita de la merced son cinco y nuestro santísimo cristo de los navegantes esa letanía maravillosa que está ahí anárquica ahora lo llevaron las los de la cofradía este año de la soledad pero siempre salió pues salió protegida pues nada con la gente de la mar esa gente que sabe lo que es verdaderamente los navegantes el peligro y que seguía por las estrellas bueno pues esa maravilla ese ferrol entero entonces yo vivía como se vive a día de hoy vamos a ver se vivía no tanto no tanto porque durante bueno durante un tiempo estuvieron prohibidas en la época de la guerra en la época de la guerra pues aquí con el tema de la de la parece ser luego hay una familia fundamental en lo que son las grandes cofradías de dolores que es la familia casales y yo conozco pero muy íntimamente en la historia a toda la de mi familia a la familia en concreto de demetrio casales demetrio y su hija china y su hijo tito durante muchísimos años cuando no había ni un duro ni una peseta nadie ayudaba a nada contra viento y marea se llevaban los tronos como se podían llevar primero a marineros voluntarios porque ya no había que es decir fueron contra viento y marea y consiguieron en un momento absolutamente de de nada pues gracias a la colaboración de muchas personas que que por ejemplo me ponían las flores de los tronos que o sea a la gente pero a la gente porque quería hacer esas donaciones y tal entonces hay un momento tremendamente duro que gracias a demetrio gracias a su hijo tito gracias a china gracias a las fontengla que estaban ahí bueno aquello era gracias a esa casa mágica de méndez núñez 20 que está al lado del corralón donde esa casa tendrían que poner yo no sé qué porque me le hicieron a demetrio una pequeña placa y en entre los entre los camellos no es que esa casa tendría que ser en este momento como el icono de la semana santa de lo que ha sido ferrol no de de la semana ahora luego viene la junta de cofradías luego viene la semana santa cuando la cosa el galardón de semana santa nacional y ahí hay un personaje que se vuelca totalmente en la semana santa que es meca 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 es un antes y un después presidenta de la coordinadora de las cofradías de ferrol por la semana santa ferrolana durante cuantos años 13 14 15 es igual meca meca querida meca no sé si me estás escuchando meca es un terremoto y el terremoto de meca ese terremoto fantástico esa especie de huracán de de energía de 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 volcarse de se vuelca en la semana santa y entonces contra viento y marea lo consigue casi todo consigue ayudas de la caja de ahorros consigue ayudas de 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 constructores de aquí es nada antes nada nada y ella es un antes y un después y ella lo consigue y luego ella se asocia con vamos se asocia no se asocia pero gracias a la amistad de meca con toñita con esta televisión entonces hacen por lo que es una auténtica un prodigio porque eso fue un milagro conseguir que fuéramos de un carácter internacional ahí se vuelca esta televisión se vuelca beca lo llevamos lo lleváis a todas partes lo lleváis a iberoamérica a todos lados y tenemos hoy un galardón que nos sitúa en la primera línea de las semanas santas de españa de españa porque no me vale que me digan es que es una semana santa del noroeste no 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 que yo rectifique a la revista que ponía no 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 he dicho de noroeste es la mejor semana santa de todo el norte de españa cuando digo norte digo desde la desembocadura del vida soa allí en vascongadas hasta la desembocadura del niño ahí al ladito de portugal la mejor semana santa de todo el norte de españa norte y noroeste es ferrol me comentabas la figura de meca la importancia que ha tenido para la semana santa básica que ha sido si le ha reconocido yo creo que no yo creo que no yo creo que se debería por supuestísimo que sí yo creo que meca desde luego debería de tener un homenaje de toda la ciudad y total y absoluto o sea yo no sé que están esperando para el día ese de la mujer que montan ahí que cómo no le dan una placa de algo le dieron alguna placa meca yo creo que no o sea porque meca se ha volcado pero 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 con un terror a tope a tope y con la semana santa no te quiero ni contar entonces yo creo que naturalmente que sí que no sé si además ha volcado como decías tanto este medio como meca sin aportar no por aportaciones económicas para nada fin de poder gracias a ellos llegar a lo que hoy es el día fiesta de interés turístico internacional totalmente totalmente entonces ella es básica lo mismo que ha sido básica esta televisión para para conseguir esto y que hoy nos conozcan en el mundo entero como como la gran semana santa que es ferrol en la que tiene muchas connotaciones precisamente porque ferrol hombre ferrol siempre ha sido una ciudad enormemente cosmopolita aquí ha nacido todo el mundo es curioso una ciudad tan pequeña tan pequeña y que tenga tantas personalidades que han cambiado la historia de españa empezando por francisco franco bamonde que gana una guerra que por cierto que a lo mejor alguien se le despistó es la primera guerra que se gana contra el comunismo en el mundo la gana un general que se llama francisco franco bamonde y luego administra la paz durante cuarenta y tantos años y se muere en su cama y se muere en su cama bien entonces esto es un refresco pero entonces tenemos desde francisco franco hasta su hermano ramón que es el héroe del plus ultra que no sé qué andan diciendo de que quieren sacar no sé qué oiga usted que este señor aparte era republicano y aparte era 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 y era y aparte era masón y aparte era lo que le daba la gana de ser este señor pero es que es un genio de la aviación y es un ferrolano ilustre y tenemos a concepción arenal mucho antes y tenemos a don josé canalejas que fue una pena que lo asesinarán tan tan pronto porque podía haber reformado españa y tenemos en pintura al nada menos que fernando álvarez sotomayor a mayores de un elenco de personalidades alucinantes de la historia de españa y a pablo iglesias que funda el socialismo y por lo tanto dios mío ferrol tan pequeño y por qué pues porque mucha gente venía destinada aquí a los astilleros a la armada a lo que fuera y entonces es un centro absolutamente cosmopolita y eso da lugar a la semana santa que tenemos aquí claro porque tenemos connotaciones de todas las semanas santas porque aquí viene las mejores porque hay de todo porque de todo entonces viene gente andaluza viene gente de murcia y cartagena y viene gente catalana y viene gente vasca y viene gente castellana y entonces ferrol es por eso digo yo ferrol es mucho más que que ferrol es españa ferrol es el catalizador de españa siempre ha sido una ciudad muy cosmopolita y yo lo único que pido por dios es que no nos la conviertan en una ciudad cosmopaleta y que siempre hemos sido cosmopolita reivindico el cosmopolitismo de ferrol pero no me la conviertan ustedes en una ciudad cosmopaleta se lo pido por dios y estamos llegando a eso estamos llegando a unas estupideces que se están viendo que venga dios y lo vea aquí porque de verdad que ferrol no se merece no se merece muchas cosas de las que les están pasando no 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 se lo merecen volvemos a la semana santa pero ahora mirando hacia el futuro cómo ves la semana santa de aquí a unos años viendo que las cofradías cada vez se están involucrando si cabe aún más están haciendo cada están intentando mejorarse día a día como podemos ver la última el santo entierro daba a conocer esta misma semana ayer mismo creo recordar que van a poner una página web que creo que hoy mismo era cuando se inauguraba esa página web en la que mostraría pues se mostrarían a todo el mundo para que se conozcan más aún cómo será esa semana santa de unos años pues mira si tenemos lo que tenemos dentro de unos años maravilloso o sea no sé no sé el potencial de crecimiento que tiene esto pero yo creo que muchísimo porque si teniendo muy poco y con lo poco que se tiene se ha conseguido esto bueno es que en este momento ahora necesitamos apoyos ahí te iba a decir pero que deberíamos necesitar para que esto fuera aún más viento en popa la semana santa o ferrol la semana santa la semana santa si te pregunto por ferrol pepa ya ya voy ya voy pues mira de momento lo que tenemos es que esto es curioso se ha convertido incluso en una ciudad cofrade o es que esto es maravilloso lo que está ocurriendo porque es que ese espíritu de esa semana santa es que se palpa se palpa es que está en las niñas que levantan los tronos está en la gente está en todo en los cofrades y los niños pequeñitos en los en los monaguillos en el que va con la cruz en el penitente en las damas en todo o sea esto es una maravilla esto no ha hecho nada más que empezar que te necesitamos pues mira necesitamos hombre que el ayuntamiento pues nos ayude un poco que ayude a la semana santa más y también hay que decir porque hablan todos los ayuntamientos y todos dicen que independientemente de la religión si está claro que es un acto cultural claro que no es religioso es un acto que gusta todo el mundo independientemente de la religión y también por otro lado que tienen que tener en cuenta lo que supone para la ciudad claro para la ciudad tú me decías hace un momento 40 millones que se han puesto en la ciudad a tope todas las reservas no existe en verano al 100% es que en verano en agosto o julio no tenemos lo que tenemos en semana santa entonces es algo tan es un diamante que empezamos a tallar empezamos a tallar a ver si lo convertimos en diamantes y es algo con un potencial impresionante hombre si nos ayude mira si 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 con ciertas ayudas no demasiadas hemos llegado hasta aquí te cuento si nos ayudan pero también te lo digo si no nos ayudan pues mire allá ustedes y para mejor ocasión déjenlo porque ustedes sabrán lo que se juega pero desde luego tiene todo el potencial del mundo y yo desde aquí vuelvo a reclamar una apuesta por ferrol de verdad no cuentos no cuentos que no nos cuenten cuentos y menos en época electoral que no nos cuenten cuentos obras son amores que no buenas razones por parte de la junta por parte de santiago de compostela en este momento por parte del partido popular que es el que gobierna desde donde va con las mayorías de esas de fijo 14 15 años más todas las de fraga pero vamos a ver que estamos abandonados por la junta sobre todo y ante todo y no me vengan ahora con las historias porque si tenemos las fragatas las fragatas nos las ha dado el estado que no nos ha dado la junta y la junta se suele poner de perfil para todas estas cosas por lo tanto necesitamos un compromiso por parte de la junta de galicia o si no o si no no me vengan ustedes luego con llantos que las elecciones son dentro de un año les ha quedado claro no pues así vamos a terminar este espacio abierto como siempre pepa ha sido un placer tenerte aquí dándonos esas clases magistrales conociendo más aún a la semana santa ferrolana de tiempos atrás y seguiremos hablando de esto y de otros muchísimos muchísimos temas más muchas gracias por venir y muchas gracias por ese bregón tan bonito muchísimas gracias a ti y bueno le voy a invitar a un café porque como esto de las clases magistrales no le hagan ustedes ni caso lo que pasa como nos queremos dice lo que dice que es encantadora pero yo feliz de estar contigo pues así te emplazo a un nuevo espacio abierto dentro de poquito y nosotros nos despedimos ya pero antes hoy nos vamos a despedir con algo hablando de la semana santa queremos darle un pequeño regalo y por eso le vamos a volver a poner un fragmento de la retirada de la virgen de la esperanza portado por las mujeres de esta semana santa así que yo ya me despido que tengan un feliz fin de semana y les dejamos con este fragmento y 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